Un placer saludarlos, estar acá con todos ustedes. Quiero de antemano darles las gracias a todas esas personas que se han unido, que están compartiendo las videoclases. Todas las videoclases que están en nuestra plataforma, en nuestra academia, son totalmente gratis y lo único que sí les pido es que compartan el contenido con todos sus amigos para que lleguemos a más personas, ayudemos a más personas. De esa manera, pues estarían, como decirlo así, pagando el favor de todo este contenido que tenemos en YouTube. Vamos a iniciar una serie de videoclases de tal manera, tocando un tema muy importante que se ve muy poco en YouTube, que en este caso estamos hablando del torneado excéntrico. Van a ser unas videoclases prácticas, demostrativas, de tal manera de que hay pocas en YouTube, yo sé que las hay y son totalmente gratis. Les pido, por favor, las voy a tratar de hacer entre 10 y 15 minutos, que se queden a ver todas las videoclases porque de esa manera estarían viendo y aprendiendo, dándole un mejor seguimiento y lógicamente que de esa manera están adquiriendo muy bien el conocimiento. Después me comienzan a mandar mensajes, enviarles un mensaje en WhatsApp en todos lados de que no entienden una cosa, que no entienden otra cosa, pero el problema es que no miran las videoclases, quieren saltarse. Hay personas que quieren aprender de la noche a la mañana, del día a la noche y eso es sumamente difícil. Tienen que ver toda la videoclase. Este es una videoclase. Van a hacer un conjunto de videoclases de todos los métodos, de la mayoría de métodos de torneado excéntrico, para que ustedes puedan, de alguna u otra manera, ir aprendiendo aquellos que están iniciando el mundo de los torneros, aquellos que ya tienen experiencia, pues me pueden dejar su comentario para ver de qué manera enriquecemos, para ver de qué manera mejoramos. Les recuerdo, la verdad, que yo todo no lo sé. Les recuerdo que yo también estoy aprendiendo, sigo aprendiendo cosas nuevas y todo lo que aprendo yo lo comparto acá. Los dejo en la videoclase. Esperamos que sea de apoyo, que sea de ayuda para todos ustedes. Dejenme sus likes y también me dejan su comentario. Buenos días, amigos, ¿cómo están? Soy el profesor Reiner. Quiero enviarle un saludo a toda la comunidad de YouTube que siempre están viendo, que siempre están con nosotros, saludándonos y comentándonos y ayudando a la plataforma a seguir creciendo, compartiendo el contenido con todos sus amigos en sus redes sociales, en Facebook, en Twitter, en todas las plataformas, de tal manera que puedan ayudarnos a nosotros los creadores de contenido. Vamos a iniciar una serie de videoclases en donde nosotros vamos a estar tocando el tema de torneo de excéntrico. Esta es la parte práctica, la parte teórica, ya lo vimos en algunas clases anteriores, para que pasen a ver esas videoclases en donde nosotros estamos hablando de las generalidades, el tema, el contenido, la parte teórica de todo lo que es torneo de excéntrico. Ahora acá vamos a tratar de grabar tres o cinco métodos diferentes de cómo se puede realizar torneo excéntrico en tornos convencionales, en tornos semiotomáticos, en tornos paralelos. Espero que el video les pueda servir a todos ustedes. Vamos a iniciar con el primer método en donde nosotros vamos a realizar el torneo excéntrico entre dos ejes, o sea, dos muñequillas como comúnmente también le pueden hablar. Hay dos excentricidades entre dos ejes. Esta es la primera práctica. Espero que te quedes a ver todas las videoclases y las que siguen también. Bien, vamos a iniciar entonces con el trazado. Es importante trazar, lo he dicho muchas veces y lo voy a seguir diciendo las veces que sea necesario. Para encontrar los centros debemos de trazar ambas caras. Cuando vamos a trabajar una excéntrica vamos a mecanizar entre centros. Es importante eso. Cuando el mecanizado es entre centros es importante que tracemos el previo trazado de los centros. Para ello nosotros recomendamos siempre en algunos países utilizar pinturas o algunos colorantes para resaltar el trazado. Ambas caras que se van a utilizar o ambas caras que se vayan a trazar para que las líneas del trazado resalten. Entonces primero el trazado. Para ello recomendamos también utilizar una mesa plana. Técnicamente lo conocemos como mesa mármol. Aquí tenemos una mesa mármol. Esta que está acá es una mesa mármol. Esta tenemos el gramil universal para poder trazar las medidas. También tenemos los prismas, un prisma de apoyo. Porque hay personas que me pueden decir que lo pueden trazar acá. Pero si lo trazo acá, un grado que gire, ya el centrado de la pieza no me va a quedar correcto. O sea, si yo vengo y trazo la primera línea, cuando vaya a trazar la otra cara, miren ahí voy, ahí ya lo moví, ya no me va a quedar. En cambio, si lo hago en los prismas de apoyo, aquí lo más seguro es que sí me quede correcto. Porque acá yo lo puedo girar de posición y aquí voy seguro de que la pieza no se ha girado. Entonces, lo primero que vamos a hacer es medimos el diámetro de la pieza. Utilizamos un calibrador que esté en buen estado. Como podemos observar, no sé si en la cámara se mira, ahí tiene 60 milímetros de diámetro. Entonces, cuando ya sabemos que tiene 60 milímetros de diámetro, voy a medir la altura. Necesito saber la altura que tiene desde el prisma a la superficie de la mesa para, verdad, así estar claro de cuánto es lo que voy a trabajar. Entonces, vamos a medir la altura. Esta altura aquí es de... Mide 107, 107.4. Ahora le vamos a restar, porque aquí nosotros venimos desde la superficie hasta arriba, 107.4. Y de aquí vamos a bajar el radio de este diámetro, que es 30, lo cual nos da a nosotros 77 milímetros con punto 4. Entonces, es lo que nosotros vamos a configurar en el gramil universal para que podamos hacer ese ajuste. A ver si le haces una toma ahí correcto ahí. Entonces, bueno, aquí estamos tratando... Nos vamos primero, el 0 lo ubicamos en el 7, porque es 70. Lo ubicamos en el 7. Después nos vamos a donde estén los 7 milímetros, porque ahí vamos en 75, 76, los 77. Después de ubicar los 77, ahí mismo, ahí los 77, vamos a ubicar las 4 décimas. Entonces, nos colocamos acá arriba en donde están las 4 décimas y las hacemos coincidir con la rayita que está a continuación. Ahí yo creo que vamos a ponerlo en una posición que se mire. Correcto. Ahí. Vamos a dejarlo. Después, después de colocar eso, vamos a asegurar, vamos a asegurar aquí los tornillos de fijación. Ya tenemos ahí. Y nos vamos a la pieza. Ahora, cómo utilicemos todo esto que está acá en la pieza, montada en los prismas, es muy importante. Vamos a ver el primer trazado. Colocamos ahí. Vamos a hacer una toma y comenzamos a trazar. Miren. Comenzamos a trazar de allá para acá. Y si no, lo vamos a hacer de aquí para allá también. Como podemos ver ahí, ahí está el trazado de la primera línea. Ahora, lo que vamos a hacer es giramos este para trazar en el otro extremo sin moverla. Sin moverlo. Vamos a tratar ahí. Ahí se hace una toma. Sin moverlo, hacemos el trazado. No, vamos a hacer de aquí para acá para que se vea bien en la cámara. Ahí se mira bien. Entonces, venimos trazando en este sentido. Miren. Ahora, cuando ya hemos trazado ambas caras, vamos ahí, más o menos ahí está bien. Vamos a colocar, vamos a girar la escuadra porque ahora vamos a, giramos la pieza y vamos a colocar la escuadra para que nosotros, nosotros, tracemos la excentricidad. Ocupamos esta escuadra y ubicamos de tal manera que se pueda apreciar la línea de la escuadra paralela. Entonces, venimos ahí, comenzamos a ver, miren ahí, yo creo que se mira la línea cruzada. Lo que yo quiero que entiendan es que debe de estar paralela sobre la línea. Venimos ahí. Ahí yo creo que se mira bien. Ahí, con la misma sombra, me estoy guiando ahora mismo yo. Me estoy guiando con la misma sombra. Ahí creo que está la escuadra. Ahora que ya tenemos la escuadra, vamos a trazar el primer centro, el primer centro de la pieza. Este va a ser el centro de la pieza. Incluso este no es necesario que lo tracen toda su longitud. Basta y sobra, con el propósito de que yo le realice un pequeño trazo ahí, porque ese es el centro de la pieza. Ahora, como es una pieza de dos ejes de simetría, yo puedo sumar la excentricidad o restársela. Si la sumo, va para arriba. Si la resto, va para abajo. La excentricidad de esta pieza es de 7 milímetros. Entonces, vamos a sumar. Entonces, ahora, como le vamos a sumar, y en este caso voy a elegir sumar, vamos a ir los 77.4 más los 7 de la excentricidad, nos debe dar a 84.4. Entonces, nos vamos al 80, nos dirigimos donde están los 84. Se mira bien ahí, mira bien la cámara. Ahí es el 0. Ahí el centro, mira. Este camarógrafo lo vamos a poner menos puntos. Ahí tenemos entonces los 84. ahora vamos a buscar las 4 décimas acá arriba. Las 4 décimas arriba, siempre después de el 84. Entonces, venimos, bueno, es que el teléfono no me deja ver, pero ahí yo creo que están los 84.4. Recordemos que esta pieza, debemos de recordar que ahora que ya ajustamos la medida de la excentricidad, esta pieza no se puede girar, no se puede mover en ningún sentido, porque entonces perderíamos la verticalidad de la pieza. Entonces, venimos aquí, hacemos la primer marca en este costado, ya tenemos la primer marca, ahora giramos la pieza para hacer de la misma manera la marca sobre el otro eje de simetría que tenemos aquí. Vamos a ver, aquí tenemos un problema, aquí tenemos un problema, se me olvidó en la marca anterior, se me olvidó, se me olvidó trazar, entonces no hay problema, vamos a tener que restar nuevamente acá, restamos nuevamente porque ahí se me olvidó hacer la marca, nos vamos a ir otra vez a los 77.4. Entonces aquí nosotros ya hemos ajustado, podríamos verificar el anterior, como podemos ver, debe de coincidir, ahí está coincidiendo en el anterior, que a mí se me escapó, por eso debemos de tener, estar muy concentrados y hacemos el otro, otro trazo, entonces estos trazos, ya tenemos los trazos del centro y la excentricidad en ambas caras porque vamos a trabajar entre centros, sigue hacerle el agujero de centro. ¡Suscríbete al canal!